La Secretaría de Marina Armada de México, en coordinación con las autoridades municipales, brindaron apoyo a las poblaciones afectadas por las intensas lluvias por el paso de la tormenta tropical Lidia en los estados de Colima y Jalisco. Se implementó el Plan Marina en su fase de auxilio en ambas entidades. Personal naval se desplazó a bordo de cuatro vehículos a las colonias Miramar, Santiago y Playa Miramar en Manzanillo. Además, a las comunidades de El Sentinela, El Chabarín y El Rebalse en el municipio de Chihuatlán, Jalisco, con el fin de auxiliar a la población afectada por este fenómeno natural. En la comunidad del Rebalse, se hizo entrega de despensas en coordinación con autoridades municipales y de protección civil. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.